en esa gente. Si no hay conciencia, filosofía, amor, sentimiento, una fe, eso pierde su naturaleza y se desnaturaliza y no se llama pueblo. Le pueden llamar masa. La masa no es más, dice él, que la suma de gente que pueden unirse en torno a algo que ellos quieren individualmente. Y se unen, se unen fácil, pero en base, búscame lo mío. Y van degenerando de masa, pasan a ser individuos. ¿Quién es el individuo? El individuo es aquel que no le importa a la gente, no le importa a los demás. Qué bueno que ya Juan de Dios Ortega está aquí con nosotros. Lo van ubicando. Y que me escuche bien a Juan de Dios Ortega, esta introducción que estoy haciendo. Le decía a Juan de Dios Ortega, a la gente mía, que José Ortega y Gasset escribió la rebelión de las masas, donde él demuestra, ya en el 1932, que el término pueblo había desaparecido en su esencia de clase. O sea, que no es como el caso de la clase obrera, la clase burguesa. El pueblo es una pendejada que lo usan en sus labios, lo falsante, para decir el pueblo me apoyó porque no es un término numérico. Es una pendejada para decir mucha gente. Yo recuerdo que una vez a Adriano Cruz, alguien le dijo, mucha gente critica el Jaya. Y Adriano le dijo, ¿qué es mucha gente? Y el tijer quedó, no, no, dime nombre de mucha gente. Y no llegó a cinco. Y me gustó esa práctica porque aquí le gusta mucho utilizar el término pueblo, las masas. Y otra cosa que dice Ortega y Gasset. Ortega y Gasset utiliza un término interesante. Que Ortega se dice que después de los años 40, los políticos que cada día se alejan de esa masa, de ese pueblo, comenzaron a manejar el término muchedumbre, conglomeración. Y para esto, ellos buscan locales pequeños. Para cuando hagan una asamblea, como el local es pequeño, se les llena fácil. Y salen de esa asamblea diciendo, el local estaba completo, pero lo que habían eran 40 gente, 20 gente. Entonces, Ortega y Gasset dice que los revolucionarios falsos, hace mucho tiempo, buscan espacio pequeño para llenarlo y decir, la asamblea determinó huelga para tardía. Pero, ¿qué asamblea del carajo si eran 20 o 30 gente? Con relación al sector de ahí. O sea, que aquí, hace muchos años, que muchos movimientos de huelga se vienen dando porque cinco o seis cabezas busca espacio pequeño, propone a las masas que están ahí, que son unos idiotas, porque van ahí, porque ellos mismos no van como clases. Van como individuos a escuchar qué cosas. Porque no hay agua, pero yo no tengo agua. No le importa que tú no tengas agua, soy yo que quiero agua. Quiero carretera asfaltada. A mí no me importa que tú tengas carretera asfaltada o no. Soy yo que quiero la carretera asfaltada. Entonces, los grupos revolucionarios se descuidan de esto y te van haciendo huelga, pero no dejan una enseñanza de que se debarace el concepto del egoísmo, del individualismo, y que la gente trate de pensar con fines colectivos. ¿Cuál es la importancia de que la gente participe con fines colectivos? Que tú dejas la huelga, pero dejes un grupo que está pensando en función de unidad y de grupo. Pero si tú haces 20 huelgas, bajo la característica que le estoy explicando, de que no me importa si va mucha gente o no, sino que yo soy dirigente, planteo la posición de la huelga, son 20 gente, y salgo diciendo de ahí, la asamblea, el pueblo decidió la huelga, y quien la ha decidido, son 4 o 6 individuos que necesitan determinado tiempo, que la gente los reconozca como líder, porque ellos han aprendido que siendo líder se vive mejor. Se puede conseguir trabajo, tú siendo un líder. Los políticos te saludan con más cariño, tú siendo un líder. En Navidad son capaces de hacerse un regalito siendo líder. Entonces aprenden que ser líder es una vaina de recibir. Entonces yo cada determinado tiempo me invento una huelga para que mi nombre pueda salir. Entonces, esta pendejada hay que romperla. Entonces, le hago esta introducción que sirva para muchas cosas. Pero entre eso, el caso del discurso de Danilo Medina. El PLD hace mucho que dejó de ser pueblo. El PLD es un grupo de individuos que aprendieron que a través de la política y del partido pueden llegar lejos, como se le llama en esta sociedad. Ese carajo llegó lejos. la mía familia. Ese hijo mío llegó lejos. Él es diputado. Pero un diputado en función de él. Un diputado en función de su individualidad. Danilo no es un hombre que le preocupa ni representa el pueblo, sino lo que él pueda regalar, lo que él pueda dar. no es un hombre a la gente se le ha hecho fácil decir que Danilo dijo anoche que no va. ¿Por qué lo dijo? Por moral. Lo dijo porque él es el hombre que más respeta la democracia y por la patria. Aunque él mencionó la patria, Danilo no hizo lo de anoche, ni por la patria, ni por moral. porque la gente del PLD abandonaron lo que Juan Bos quiso enseñar que el político tenía que servirle a lo que Juan Bos entendía que era un pueblo. Danilo lo que defiende es un sector de la ciudadanía al cual lo protege y trata de distribuirle parte de la riqueza. Entonces por eso anoche Danilo cuando dice que no va los periódicos le dan una interpretación dependiendo de quién es el dueño del periódico. Si usted toma los titulares de los periódicos con relación al discurso creen presión social y falta de votos tumban la reelección. Eso es un concepto de los dueños del periódico. Pero en un país donde los diputados su naturaleza es venderse en un país donde un diputado su meta y llega al Congreso es con fines de buscársela y de conseguir. Entonces en un país así sobran votos lo que faltan el dinero para pagar. y algunos diputados tienen fe que quizá con el otro pueden ganar más dinero. Danilo está consciente que esos votos se consiguen. Oigan Danilo está consciente que esos votos que supuestamente le faltaban eso se consigue porque en cada diputado hay unas prostitutas que hacen su servicio por dinero. Este Henry Meran uno que se parece a Juan Luis un 440 en ese no hay coño un rayo de sentimiento ni de amor. Es un individuo que le ha gustado estar ahí el figureo lo hace importante pero no porque existe un sentimiento no es real. Entonces miren este por ejemplo este periódico Al Día ¿qué dice el periódico Al Día? La misma noticia pero ¿qué dice el periódico Al Día? Danilo deja ver que no buscará la reelección dejará de ver deja ver deja entrever o sea que el discurso de anoche de Danilo hay que darle unos días porque de la noche a la mañana yo no puedo creer en Danilo Balaguer dijo 78 veces que no iba Danilo va por el mismo camino yo le he dicho a ustedes Danilo está usando el método de Balaguer dele en unos días a Danilo porque ahora se le está acercando las posibilidades de presentar una reforma porque con la supuesta no reelección Danilo ha bajado la presión ha bajado la presión dos cosas quiero decirle porque tengo un invitado esta noche dos cosas anoche cuando termine el discurso en color visión Alicia Ortega saca algunas algunos personajes seguidores de Danilo atienda Ingeniero Miñoz y los que salieron que son seguidores de Danilo perdón de Leonel Fernández porque Leonel anoche invitó a todos sus seguidores a que se juntaran en su simbología de que él es un corrupto de que Funglode es parte de las cosas materiales por el cual Leonel puede ser sometido algún día que ese edificio es una muestra de los niveles de corrupción solo por el edificio Leonel Fernández puede ser sometido a preso pero se reunieron en Ingeniero cuando termina el discurso de Danilo la entrevista que le hacían los periodistas de una forma visible ninguno de los seguidores de Leonel salió contento entonces si el discurso dice que no va ¿por qué diablo lo de Leonel no salen contentos de la noticia? de forma tal que Franklin Almeida que un hombre que no puede ver un micrófono para referirse y entrarle a rayazo a Danilo ¿sabe lo que dijo anoche? me voy para mi casa a conversar con mi almohada para ver qué me explica ella queriendo decir estoy encojonado porque el discurso de Danilo a mí no me gustó y yo soy el principal seguidor de Leonel Fernández o sea que Leonel también no está contento por el discurso de Danilo entonces si ellos lo interpretan así usted no se pone en sospecha no se pone en sospecha no se pone en sospecha y yo soy